No voy a claudicar, me moriré así como un quebracho. Bueno, vamos a hablar de la que llora y llora por su hijo, Ninel Conde. Qué dramón. Comadre. Bueno, pues déjenme contarles, comadre, si les vamos a pasar esta imagen que estuvo circulando en las redes sociales. Acuérdense que nosotros en Chisme No Lealco Oficial siempre los tenemos al tanto de lo último. Y aquí se ve, Ninel, en la Fiscalía de Coajimalpa y puso aquí de nuevo peleando a la buena la batalla por recuperar a mi hijo y está con su abogado, el señor este Alonso. Entonces ella ha dado entrevistas a todos lados diciendo pues qué es lo que está pasando porque don mentiroso Medina, como ella lo bautizó, dice que está mintiendo para desacreditarle y que y está alegando, a pesar de las imágenes que aquí les pusimos de los entonazos que le dio en sus partes privadas, que este baquetón no le permite ver a su hijo, que en un promedio de 40 días, comadre, lo ha visto nada más. Tres veces. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice con nuestro amigo Gustavo Adolfo Infante. Ahora, te lo voy a preguntar de manera frontal. ¿Abandonaste a Emanuel, Ninel, sí o no? Mentira rotunda. O sea, de manera que si uno sale a trabajar una semana fuera del país, ya abandonas a tus hijos y simplemente el señor escudándose en mentiras y en manipulaciones. Pero no, no abandoné a mi hijo y jamás lo haría. Yo he visto por él. Él sí lo abandonó cuando estuvo prófugo de la justicia por más de un año que lo buscaban por fraude. Y yo no fui a denunciarlo por abandono de menor. Estuvo más de un año prófugo y yo estuve al cuidado de mi menor y hijo trabajando y viajando y regresando y al teniente del niño. Y nunca le puse una denuncia de abandono de menor ni de pensión. Y en este momento me doy cuenta que fui tonta porque no debemos de confiarnos de estos lobos como con piel de oveja. Bueno, pues déjenme decirles que efectivamente eso que se nos había ya olvidado y pasado. Giovanni siempre está en negocios muy turbios. Nos acordamos que su tío García Luna está detenido en Estados Unidos. Él es sobrino. Exactamente, por nexos con el narcotráfico. Y esto, ¿por qué lo digo? Yo sé que cada persona es individual. Porque Ninel en varias ocasiones ha comentado que este señor tiene tráfico de influencias y que la amenaza porque tiene conocidos, gente poderosa. Está bien. No es tampoco un gran empresario. Él era un promotor, un promotor de discoteca, un promotor que después se hizo muy conocido, muy conectado. Pero bueno. Ahora, el tema de yo que me pregunto. Ninel, ¿no puede ir a trabajar con su hijo? A ver, Mayuri de Sousa se traslada con su hijo, la niñera o con alguien que lo ayuda y llevarte a tu hijo contigo. O sea, miles de madres trabajan con sus hijos o las que tienen mucho dinero, tienen una nana que la acompaña a trabajar. O sea, esto de dejar al niño un mes, una semana, quince días y vos te vas a trabajar. Si tenés esta situación con el padre, llévatelo. Bueno, él acuérdate que también alegó, y aquí les pasamos un video, donde dice que no se lo soltaba porque Ninel se iba a presentar en un table dance. Y que no tenía con quien dejar al niño, dando a entender que se lo llevaba con ella a lugares así. Y estuvo en un crucero, en un jacuzzi. En un table dance. Ay, cinco madres. Aquí les damos, ¿tienes la foto, querido Pepito? A ver, está Ninel en un jacuzzi con un señor gordo. No, ¿cuál señor gordo? ¿No es Ventale, el cirujano? ¿No es él? No, es un empresario que vende yates. Bueno, no vamos a decir el nombre, pero es un empresario que tiene barcos y renta yates de lujo. Y este era como un crucero pequeño, no era un crucero grande. Y entonces ahí es donde también Benota saca esta exclusiva que Ninel, que hacen el jacuzzi con ese señor. Bueno, pues está haciendo su vida y supuestamente él, dice Ninel que todo empezó por esta foto. También acuérdense que aquí también habíamos comentado. Cuando estuvo aquí en Los Ángeles, se fue a pasear con Ventale y ahí andaba. ¿Se acuerdan que fue en el tiempo que les quedé, estaba en un jacuzzi con una mujer y la levanta para mostrarnos los cachetotes, o sea, las pompotas de la señora? Sí. Entonces, él supuestamente lo que dice Ninel es que como no quiere ya volver con él, él por eso está haciendo todo esto y que está utilizando a su hijo como pues para castigarla. Pero ella también confiesa en declaraciones que ella tiene su problema de codependencia con este hombre. Ella no lo niega, ¿no? Es que mira, la codependencia es como un alcoholismo, es una adicción horrible. Claro, que no, si tú piensas, por ejemplo, como ella comentó, ya ahora sí, ya no tengo miedo. Tienes que estar en un tratamiento día a día para vencer la codependencia. Hay grupos de codependientes. Entonces, digo, no es cualquier cosa. Oigan, hablando de codependencias, más adelante les vamos a decir de una famosa que ya volvió a las drogas y el alcohol. Más adelante aquí les vamos a ver. No se lo puedo decir. Ay, aquí me están regañando. La que se equivoca sos vos siempre. A las bebidas que marean. Sustancias ilícitas. Y a las sustancias ilícitas. Muy bien, muy bien. Aquí en YouTube tenemos que hablar de esta manera, comadres, porque si no, nos bajan el video. ¿Y qué pasa? Aunque no lo quiten, no salen entre las sugerencias para la gente que nos ve y a veces no nos encuentran. Y no, bueno, vamos a mensajitos. Denle like. Denle like. Comadritas, ayúdenos, por favor. Hay muchas comadres y compas que tú sabes quién eres, comadrita, que nos ves, nos haces el gran favor de vernos todos los días, pero no te has suscrito. Nosotros te ofrecemos traerte lo mejor del chisme cachetón. Las exclusivas de primera mano aquí siempre están. Pero ayúdanos, no te vamos a quedar mal si también nos recomiendas. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.